Buenas, buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Fórmula 1 2015 Bueno, eh, primero tendría que... ¡Hostias! ¡Madre mía ya! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Pues empezamos finos! ¡Madre de...! ¡Pero, pero, pero! ¿Qué está pasando aquí, tío? ¡Dioooos! ¿Qué ha pasado aquí? Si acabo de empezar, por favor, o sea... ¡Madre de amor hermoso! ¡No me han dejado ni saludar! ¡Dos metros, eh! ¡Ya la han liado! La madre que los parió, la que se ha liado aquí, salía una... Una, pero, pero fina, fina, eh ¡Ojo! ¡Me cago en la mar, tío! O sea, cada vez... A ver, vale, que a mí se me ha cruzado Pero que, joder, todos los que veían por detrás No lo han podido esquivar Un Red Bull salta, me cago en la mar Bueno, se ha liado, señores Se ha liado, no pasa nada Lo que os voy a decir, eh... Muchísimas gracias, vale, por esos Mil suscriptores, ya os lo he dicho, pero, bueno Os lo tenía que volver a decir Era, bueno, un especial Que yo sabía que os iba a gustar, porque, bueno Ya que el canal es dedicado a juegos de coches Y toda esta mierda, pues dije, hostia Un especial de un campeonato europeo de drifting Se van a cagar, o sea Es que es el especial ideal Y, bueno, a mí Ya sabéis, yo me lo pasé genial Y por lo que he visto y me habéis dicho Eh... Os ha encantado el especial O sea, de momento no ha habido ninguno que haya dicho A mí no me ha gustado Me esperaba otra cosa De momento todos, hasta ahora me habéis dicho Que fue genial Que es la polla Que está muy bien currado Que tal y cual Así que yo, pues mira Estoy súper, súper encantado De que os haya gustado tanto como a mí De que os haya gustado el montaje Y... Y bueno, muy contento De que ya seamos mil y pico Esto va para arriba Y bueno, pues... Yo con vosotros a tope Para arriba que nos veiremos todos Todos juntitos Eh... Bueno No sé, es que ya no sé qué más deciros Eh... Ha venido hasta un chaval Que me ha hecho un outro para el canal Es... Bueno, si no sabéis lo que es un outro Es lo que vais a ver a partir de ahora Al final de los vídeos, ¿no? Eso que, bueno Es una imagen Y está para poner un vídeo anterior Un vídeo aleatorio Muy guapo, muy currado La verdad Se ofreció a hacérmelo Y yo, bueno Pues por supuesto que Que le dije que sí Faltaría más Ya que yo de eso no tengo ni puta idea Yo básicamente me centro en vídeos Ya el tema fotos Edición de foto y tal Esta mierda Así que me pierdo un poquito Así que bueno Me lo hizo él Muchísimas gracias La verdad Todavía no lo he podido poner en los vídeos ¿Por qué? Bueno Pues porque Eh... Algunos vídeos de los que estáis viendo Son grabados ¿Vale? Yo ya los tenía ahí grabados Almacenados Hacía un tiempo Por ejemplo El vídeo de Hamilton en Suzuka Eh... Si no recuerdo mal En el vídeo digo que en la próxima carrera Es Singapur Y por ejemplo Singapur fue la semana pasada ¿Sabes? O sea que si Si oís algo que nos cuadra Es porque es un vídeo programado Y efectivamente O sea programado No, perdón Eh... Grabado ya de hace tiempo Y ese pues concretamente Tiene una semana Lo que pasa que lo subí el otro día Así que bueno Ahí todavía no tenía la outro Por eso en ese vídeo no está puesta Y bueno No sé qué más deciros Qué más deciros tenía por ahí Algo que decir Sí Eh... Estoy toqueteando cosas del ordenador ¿Vale? Por eso estos días estoy tardando más de lo normal En subir vídeos Básicamente porque bueno Pues entre que lo desmonto Lo monto Después me da un error Que no sé qué coño es Lo tengo que volver a mirar Que todo esté bien conectado Eh... Me funciona Lo vuelvo a desmontar Como otra cosa Bueno Que básicamente Ha pasado más tiempo desmontado Que montado estos días Por eso no habéis tenido muchos vídeos Pero bueno En cuanto esté ya todo listo Pues nada Como siempre Volveré a subir vídeo En cuanto pueda Y con la regularidad De siempre No sé si un vídeo diario Oye Es paría de puta madre Así que de momento Voy bastante bien Así que O sea Si todo sigue a este ritmo Sí que podría tener un vídeo diario Y bueno Y si no Pues mientras Iré subiendo los vídeos Que ya tenía grabados Y ya está Y si oís que O sea Si oís que digo Alguna cosa Que no tiene mucho sentido Pues ya sabéis Que es un vídeo grabado De a lo mejor hace dos Tres o cuatro semanas ¿Sabéis? Es así Y bueno No sé Es que estoy muy contento Por la acogida Que tuvo el especial De los mil suscriptores La verdad No pensaba que os iba a gustar tanto No sé O sea Yo me lo he visto Y la verdad es que Estoy muy contento De cómo quedó No sé Veo el vídeo Y a mí mismo me gusta Decir Hostia tío Que bien lo he montado ¿No? O sea A mí también me gusta Y ya os digo No sé si alguna vez Habíais visto alguna competición De drifting Real No en un videojuego Obviamente Y si no lo habéis visto Bueno pues Ahí lo tenéis grabado ¿No? Es un puto espectáculo Y el año que viene Más ¿No? El año que viene Volveremos a ir No sé si lo usaré Para un especial o no Pero oye El año que viene Volveréis a tener un vídeo Y es probable Que para la semana Que viene Tengáis otro vídeo Pero en plan Oh hostia Aquí que tirón me ha dado ¿No? Madre mía Los frames tío Tengáis otro vídeo En plan vlog Porque me voy a ir Con un amigo A la Madrid Games Week ¿Vale? Voy solo el sábado Y eso Básicamente Pues nada Probaré el Need for Speed Si lo llevan Que todavía no sé Qué juegos van a llevar No sé La verdad es que No estoy muy enterado No he mirado mucho Sobre el tema Prefiero que sea sorpresa Y ya está Bueno pues eso Grabaré un poquito Para que veáis Más o menos Cómo está la cosa Y bueno pues Si puedo jugar al Need for Speed Antes de que salga Pues mejor que mejor Y ya os diré Lo que me ha parecido La verdad es que Tiene muy buena pinta Las cosas que van saliendo Y bueno Tengo ganas de echarle La mano a ese juego Joder tío Aquí los fotogramas van No sé tío O sea ¿Qué coño está pasando? Va por ejemplo A 30 Y me sube de repente A 60 tío Y me pega un acelerón Esto que me pierdo En fin Lo que os decía Lo que sí que sé Es que Los de Ubisoft Aprovechando el que sale El nuevo Assassin's Creed De Syndicate Van a llevar una plataforma De 4 metros Esto No me lo estoy inventando Lo he leído Van a llevar una plataforma De 4 metros Para Que la gente haga Un salto de fe Rollo Assassin's Obviamente No de 200 metros Como en el juego Pero sí de 4 Y hostia O sea Tiene que molar un huevazo Tío Aunque solo sean 4 metros ¿Tú sabes lo que tiene que molar eso? Espero que no haya mucha cola Y espero poder Eh Hacerlo O sea Sinceramente Aunque tenga que hacer una cola De 4 horas Pues Me tragaré la cola De 4 horas tío Y lo haré O sea Aunque solo va a poner eso En todo el día A ver Da igual Tiene que molar un montón Saltar desde 4 metros Así que Nada Ya veremos lo que hay Lo que pasa Y si queda guay Lo subiré Lo grabaré Y vosotros lo veréis Y nada Hasta aquí se acaba el vídeo Muchas gracias otra vez Por la acogida del especial Por los mil suscriptores Y por todo Y por todo Y bueno Ya visteis el circuito de Valencia Y por eso os digo siempre Que es el mejor circuito de todos ¿Por qué? Pues porque sí No es porque yo sea de Valencia Sino porque es el mejor Y punto Y nos vemos en el próximo vídeo Con más amigos Adiós Dumb, 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 dumb Gracias.